Hola como están todos, nosotros somos Pepocho y su huerto urbano aquí les estamos mostrando unos poquitos de nuestras aves si, tenemos blancas, tenemos italianas aquí son Toxiro, que les llaman tenemos Coturnix solo tenemos aquí puras hembritas solo para mostrar la variedad que tenemos, realmente los animalitos no los tenemos aquí, los tenemos en algún otro lugar pero aquí tenemos los colores que manejamos aquí abajo, en uno de los cancelitos de aquí abajo estamos viendo todas nuestras yumbos son nuestras yumbos que ponen el huevito un poquito más grande estos son para carne, estas son cárnicas porque son un poquito más grandes y las que tenemos aquí arriba pues son para huevito si, el huevito porque nosotros escogimos las codornices bueno, por las bondades del huevito y de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos como pueden ver pues las jaulas nosotros las hicimos verdad nosotros las hicimos tienen su puertita que abre perfectamente bien si, aquí están aquí están nuestras nuestras niñas si, el video pues no es un video profesional es un video casero solamente para que se den una idea el piso este piso este piso que ven ustedes aquí si, tiene dos pulgadas de desnivel para que cuando pongan el huevito ruede hacia abajo hacia aquí al contenedor si, y no se ensucie ni se manche con heces fecales si, o con excremento de las mismas codornices porque las tenemos aquí se ve así como rojo porque las tenemos con luz infrarroja porque el invierno aquí en los Estados Unidos bueno, aquí en la parte de Illinois donde nosotros nos encontramos es muy frío entonces no las podemos tener afuera y las tuvimos que pasar aquí a nuestro storage para que estuvieran más calientitos esto es una heat lamp una lámpara generadora de calor que las mantiene calientitas si, este es nuestro primer video solamente para que vean que es lo que tenemos y en base a que vamos a estar hablando y haciendo otros videos el porqué de las codornices se los vamos a explicar más después las diferencias del huevo de gallina el huevo de codorniz y sus bondades se dicen muchas cosas nosotros lo estamos comprobando nosotros lo estamos viendo y en base a la experiencia que tengamos les vamos a ir transmitiendo les vamos a ir compartiendo pues de una manera sin fantasías de una manera realista cuáles son las bondades del huevito de codorniz y por qué tenemos aquí esta variedad de colores junta solamente para que ustedes vean tenemos nuestra jaulita como ya le dijimos nosotros la hicimos tiene su heat lamp aquí tiene su tiene esta charola que se puede sacar y meter para recoger todo el abono todas las heces que producen nuestras codornices bien pues por el momento es todo si gustan suscribirse si nos quieren dar un like para empezar vamos a arrancar con nuestra serie de videos pues por ahí te es todo que Dios los bendiga y hasta luego